¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Morelia y es que ya está decorada de adornos navideños. Hay muchas lucecitas, adornos y un nacimiento monumental. Así es que el día de hoy lo vamos a hacer recorrer, no se lo pueden perder. ¡Acompáñenme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.